Música Aquí no ve este año, vaya, las cosas se van a acabar Son 40 que hay aquí Aquí hay 40 juntos, no se puede No se puede decir Lo que el pueblo dominicano tiene que tener por tranquilidad Es que garantizan que habrá suficiente pollo para Nochebuena este año No, no Pero eso está morado, tú Eso parece un pollo ahogado No, están en salud ahí No, eso está morado Explíquelo a la gente lo que un pollo ahogado Un pollo ahogado, eso Eso es un pollo ahogado Señores, cuando la sangre se coagula Cuando la sangre se coagula, el pollo se pone de ese color Ahí hay que chequear ese pollo O sea, que murió a destiempo el pollo No, ahogado En su sangre Eso pasa cuando el pollo muere de la calor Cuando dicen que lo que los pollos brincan Eso llama de tiempo Muere de la calor Murió a destiempo el pollo Uy, eso no es la verdad El pollo muere cuando el pollero lo mata Es que tú lo respetas Es que tú lo respetas Oye, lo que te voy a decir El centro de la información es que habrá suficiente pollo Pero se está refiriendo Así la noticia superflua Como tú te la puedes Como la puedes escuchar Da un poquito de ¿Cómo así? Ahora yo le paso a explicar El tema es que De la demanda Que va a haber ahora en Navidad Con el tema de los pollos Que si se escarcean Que si lo ponen más caro Por que no hay tanto Pues sí Va a haber pollo de más Y no específicamente Porque la gente no tiene dinero Para comprar cerdo o pavo O otra carne No, 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 no No, 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 no Para que haya abundancia De el pollo Bueno, pues yo le voy a hacer una recomendación Lo publica el diario libre Yo le voy a hacer una recomendación Verifique su pollo Antes de comprarlo Para que sepa Verifíquelo ¿Y cómo tú lo verificas entonces? El color, Wilson El color, Wilson Aunque esté congelado Tú te das cuenta Aunque esté congelado Tú te das cuenta Si un pollo está Incluso cuando tú Si lo descongelas Cuando ya lo sacas del envase Por el olor Te das cuenta Y la pregunta ¿No se cocina igual? No, maní Eso sabe manío, Wilson No, pero yo no sé Yo no sé O dime Porque voy a comprar unas alas Hoy pasé un asopado Ay, padre amado La cosa es que yo lo compro ya Las alas sazonadas ¿Cena cumplé? No, no, no Qué fuerte Mamola Dígame Oye, mamola Oye, mamola Mira, espérame Espérate Que te mandaron a decir aquí Que tú eres igual que César el abusador Dice J.I.P. Mamores como César Que aunque tengan millones de dólares No se limpian Se le nota el campo Ah, qué bueno Y soy campesino Yo sí soy coherente Yo sí soy coherente Soy campesino con orgullo ¿De dónde tú eres, mamola? ¿De dónde tú naciste? ¿De dónde tú naciste? Aquí era Santiago Ah, pues ¿Esto era un campo? Cuando era campo Cuando era campo Ah, ok Acuérdense que Santiago Unos años y atrás era campo Santiago nada más El centro era la calle El Sol Y el monumento Y el monumento Todavía el monumento es un campo Porque queda un monte Una montaña Pero fatal Ahora El monumento Tiene un monte Ese es el símbolo Mi amor Sí, pero el monumento Todavía está En la parte montañosa De monte Fuera de la ciudad ¿Oyeron eso, señores? En la parte montañosa De monte Déjame edificarte, mamola Tú, tú, tú Déjame edificarte Una capacidad de ovarizar Mi amigo Oye El monumento No está en una montaña Arriba, en Caramá Pero mi vida Oye, que lo que pasa Oye, que lo que pasa Es una montaña montañosa Tutumosa Desde que Esto se inauguró Se hizo Y acuérdate que fue Trujillo Claro Lo hicieron específicamente En esa zona Y fue a propósito Porque si tú puedes verlo bien Podían degradar el terreno Fue a propósito Para que quedara como un monumento Y desde la parte alta En esa parte de Santiago No es que fue en un bosque Ay, lo ponemos aquí Es una estructura Un diseño Una vaina arquitectónica De hecho Se había comentado Y está documentado ahí también Que tenía unos túneles Que llevaban A una de las mansiones de Trujillo Que casualmente Era el sagrado corazón de Jesús Que está en la Juan Pablo Duarte Y que había un túnel Y que todo ese tipo de cosas Entonces por eso Y además Acuérdate que antes Nuestros ancestros Mientras los edificios Mientras las edificaciones Más altos quedaran Era mejor Por cualquier pleito Y repeler a los saipianos Y por ahí para abajo No es que Con un bosque montañoso Mamola Tú sabes Tú conoces a Don Popi Bermúdez Ay Pero ven acá Todavía Él le ha cobrado Todavía esa es una parte Del monte de Santiago De lo que era Santiago antes O sea Que Popi se rotó Esa zona Y se adueñó O sea En aquellos tiempos Tú sabes O la compró O se puede decir Esas hectáreas que están ahí Todavía esa es parte De lo que era Santiago antes De lo que era un monte Y ahora que Moca Todavía sigo siendo un monte Por favor ¿Por qué hay que mencionar a Moca? ¿Por qué hay que mencionar a Moca? Tenemos una doliente ¿Tú conoces a Facunda? Pero ven acá A Facundo A Facundo ¿Los de Moca? No Facundo mi amor Sí Los dos De Moca Yo no De la banca Que eran de banca allá también Son banqueros ellos Sí Son los míos Ok Ponle un punto Ponle un punto a eso por favor Si Gracias por ver el video.